hola a todos bienvenidos ahora hoy nos los queremos llevar a unas cavernas estamos aquí con el niño Luis niño Tomás y conmigo quieren ver quieren visitar y empezamos con nuestro recorrido fuimos adentrándonos a este linda cueva y también pudimos ver que la cueva estaba iluminada cada vez que entrábamos entonces la cueva iba se iba bajando y teníamos que agacharnos para poder ingresar a diferentes partes de la cueva pues pudimos agacharnos pudimos pasar claro que a veces estaba un poquito miedoso pero seguimos con nuestro recorrido visitando estas cavernas y admirando el tipo de minerales y las formaciones que se pudieron observar aquí así es que síguenos acompañando estamos muy contentos de poder admirar este lugar también un dato importante es que aquí se grabó una de las series muy famosas llamada Narnia ¿qué les parece? coméntenos hemos terminado el tour nos hemos venido a esta caverna nos duró exactamente una hora y para finalizar con broche de oro fuimos también a la tienda de regalos donde curiosamente vendían unas piedras unos minerales que se extraían de la misma cueva muchas gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!